Y que chingue su malo el que no grite hombre, ¡Viva México Mampo! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Tineando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 mi amor, ay, vivo dentro de mi corazón Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo, ¡Viva México cabrones! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio quieres escuchar ese desmadre?